Así es, creo que sin quedar con el pie derecho, creo que se fue un bonito partido, la verdad mi compañero muy entregado, con mucha decisión y es muy importante salir con la afición, con la primera victoria es algo muy importante, te da más confianza, te da más ánimo y pues aquí vamos a estar luchando para buscar esa serie. Así es, creo que es algo, es un clásico muy importante como para ellos, para nosotros creo que es algo que tenemos que estar luchando, el año anterior nos eliminaron en un playoff y pues estamos buscando la venganza que es tratar de dejarlo afuera, tratar de jugar un, de estar jugando buen béisbol para poder ganar los partidos por país. Así es, creo que como les digo es una guerra, como le llaman la guerra civil, es un clásico muy importante como para ellos, para nosotros y la verdad todos los juegos van a ser iguales y así de fuertes, con mucha adrenalina y esperemos seguir jugando buen béisbol, tratar de estar ahí con confianza y tratar de sacar la victoria que es lo más importante. Así es, ya eso se ve mañana en el juego, se trata de pensar mañana en el día y ahora nos toca descansar y descansar la mente y tratar de venir mañana fuerte como el día de hoy.